Buenas noches. Una de las pasiones de Georgian de Arrascaeta son los caballos de carreras. Por estas horas, el volante de la selección uruguaya vive momentos de alegría e ilusión. El ídolo de Flamengo festejó el domingo pasado el primer triunfo en Maroñas de su potrillo llamado Empoderado, que luciendo la chaquetilla del Stutt Noichi Carioca, cuyos colores son los mismos que los del Mengao, brindó espectáculo al ganar por varios cuerpos. Wagner, ¿qué te deja la victoria de Empoderado? Bueno, la verdad, me dejó muy impresionado, el caballo de la manera que ganó, el caballo que salió siguiendo la carrera siempre cerca y arremató con una fuerza impresionante. ¿Qué es lo mejor que tiene? Creo que es eso, correr cerca y arrematar muy fuerte. ¿Cómo es en la mañana de ensayo? Un caballo dócil, un caballo manso, entonces un caballo sencillo para trabajar con él. Después de esta exhibición, ¿invita a soñar en cosas grandes? Ah, sí, seguro que sí, creo que es un caballo para coger los clásicos. Con la compra de nuestros productos, te regalamos un rollo de alambre para tu establecimiento. Pedí en tu veterinaria de confianza la promo Alambrando con Microsules.